Mira, mira los enanos Mira, Adara en cabeza Adara Tango Hola Hola Mira, Adara Yo no sé para qué Qué pasito ¿Dónde van los enanos? ¿Dónde van? Espérate que tienen mal puesto esto, cariño ¿Dónde van? ¿Dónde van? Tengo sed Tienes sed, ahora cuando lleguemos a casa, cariño Te quedo abri un ratillo